En este video, te guiaré paso a paso para activar el Kill Switch de NordVPN. Si este tutorial te resulta útil, no olvides suscribirte y darnos un like. Nos ayuda mucho y nos permite seguir creando contenido como este para ti. Además, usa mi enlace de afiliado en la descripción para crear una cuenta con un 70% de descuento y tres meses extra. Activar el Kill Switch de NordVPN garantiza que tu conexión a Internet se corte instantáneamente si el VPN se cae, protegiendo tus datos de ser expuestos. Previene la navegación accidental, sin cifrado. Para activar la función Kill Switch en la app de NordVPN en tu PC, sigue estos pasos. Primero, abre la aplicación de NordVPN. Una vez que se inicie, mira hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla. En el panel izquierdo, encontrarás un ícono de engranaje etiquetado como Configuración. Haz clic en él para acceder al menú de Configuración. En la sección de Configuración, localiza la opción Kill Switch. El Kill Switch es una función crucial diseñada para proteger tu privacidad online. Si tu conexión VPN se cae por cualquier motivo, el Kill Switch bloqueará automáticamente tu conexión a Internet, asegurándose de que no se expongan datos accidentalmente. Para activarlo, cambia el botón de Kill Switch de Internet a la posición de activado. Al hacer esto, puedes desactivar el Kill Switch de Internet. Al hacer esto, aseguras que si tu VPN se desconecta, tu conexión a Internet se cortará inmediatamente, evitando posibles fugas de datos. Verás dos opciones bajo la Configuración de Internet Kill Switch. Y para la mayoría de los usuarios, es mejor dejar la primera opción seleccionada. Es importante tener en cuenta que, cuando el Kill Switch está habilitado y tu VPN se desconecta o se cae, tu acceso a Internet también se desactivará hasta que se restablezca la conexión VPN. Esto garantiza que tu actividad en línea permanezca segura en todo momento. Además, puedes activar la función App Kill Switch activándola. Esta función te permite elegir aplicaciones específicas que se cerrarán si la conexión VPN se cae. Para configurarlo, haz clic en Agregar apps. Verás una lista de todas las aplicaciones instaladas en tu PC. Simplemente selecciona las aplicaciones que deseas agregar a la lista de Kill Switch. Luego, haz clic en Agregar seleccionadas. Esto asegura que solo esas aplicaciones serán bloqueadas de acceder a Internet si se pierde la conexión VPN. Si alguna vez deseas desactivar el Kill Switch, sigue los mismos pasos para llegar a la página de configuración y desactiva tanto el botón de Internet Kill Switch como el de App Kill Switch. Y eso es todo. Si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte para más consejos y tutoriales útiles. No olvides usar mi enlace de afiliado en la descripción para crear una cuenta con un 70% de descuento y tres meses extra. Gracias por ver.